Continuemos ahora con la última actividad de divulgación previa a nuestra ceremonia de clausura. Cedo el micrófono a la doctora Marisa Pacheco Baeza, quien coordina el panel de ideas principales del nuevo marco curricular en la educación básica en la nueva escuela mexicana que inicia a continuación. Adelante, doctora Pacheco. Cedo el micrófono. Muchas gracias, doctora Adriana. Empiezo sin demora. Muy buenos días a todos los asistentes, colegas. Sean bienvenidos a este panel y actividad académica de cierre de nuestro magno Congreso Internacional en Educación, UNISAN 2022. A continuación, presento el formato de intervención. Cada panelista contará con 10 minutos para compartir sus hallazgos con el auditorio y será hasta el final de la intervención de los cuatro que se dispondrá de 10 minutos para dar respuesta a las preguntas que ustedes hayan escrito en el chat. En México, estamos ante la inminente implementación de un nuevo modelo educativo para la educación básica. Frente a esta situación, un grupo de investigadores de la Universidad Santander, desde su Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Postgrado, CICIPUNISAN, Cancún, se configuró como un equipo especial para llevar a cabo un análisis profundo y reflexivo de los materiales emitidos hasta el momento por la Secretaría de Educación Pública. El marco curricular y los programas para la educación básica de la nueva escuela mexicana. El estudio ha sido enriquecedor y ha dejado al descubierto la profunda transformación que se espera detonar con la implementación del modelo. Hablamos de una transformación de fondo del sistema educativo mexicano. Una transformación desde las bases psicológicas y psicopedagógicas, sí, pero sobre todo desde las bases filosóficas y sociológicas que hoy impregnan no solo el modelo educativo de nuestro país, sino también el pensamiento y las dinámicas sociales del pueblo mexicano. Estamos ante un proyecto alternativo de nación, un proyecto progresista e inspirado en pensamientos como la pedagogía de la comunalidad, los modelos de educación emancipadora y la pedagogía crítica. ¿Es esta una propuesta que provoca la pregunta, ¿estaremos listos para esta transformación? Pero lo más importante es que dicho cuestionamiento no está dirigido solamente al maestro en el aula, sino a cada uno de los actores sociales que en conjunto habremos de hacer girar el engranaje educativo. Los profesores, las autoridades educativas, las escuelas normales, las instituciones de formación continua, los padres de familia y los alumnos, la sociedad en general, pues de todos se demandará una participación comprometida y solidaria. Con base en lo anterior, compartimos con ustedes los principales hallazgos del equipo de investigación al realizar el análisis. Nuestro equipo está compuesto por un mayor número de investigadores. Sin embargo, el día de hoy compartiremos a razón del tiempo disponible únicamente cuatro integrantes del mismo. El doctor Adán Tobar Llanes, docente investigador y vicerector de Superación para el Trabajo y Formación Continua de la Universidad Santander. Doctora Marisa Pacheco Baeza, docente investigador y profesor técnico pedagógico de zona a nivel preescolar en Cancún, Quintana Roo. Doctor Rafael Ortiz Chan, docente investigador y supervisor de zona a nivel primaria en Cancún, Quintana Roo. Doctora Marisa Pacheco Baeza, maestra Lisbeth Ester Brito Medina, docente investigador y maestra frente a grupo a nivel secundaria y normal en Cancún, Quintana Roo. Sin más preámbulos, cedo el micrófono y el tiempo al doctor Adán Tobar Llanes. Muchas gracias, muy amable, estimada doctora Marisa Pacheco. Es un honor, un verdadero honor estar aquí en este panel en donde estaremos planteando los hallazgos de este equipo de investigación. Y justo quiero compartir mi pantalla para que todas y todos, colegas, podamos tener un punto de encuentro a través de este ejercicio analítico investigativo. Estamos frente a un nuevo marco curricular, a nuevos y específicos planes de estudio para la educación básica en la nueva escuela mexicana. Aquí están los hallazgos de nuestro equipo de investigación. Desde la perspectiva filosófica, permítame compartir ello, ¿cuál es la fundamentación filosófica del nuevo marco curricular en esta nueva dispensación de la escuela mexicana? Sin duda, a la mente de todos nosotros vendrá la palabra humanismo. Sí, el humanismo es la fundamentación filosófica de la nueva escuela mexicana y el nuevo marco curricular. Y dirán algunos, pero si eso ya estaba, ¿sí? Pero veamos, mire, desde una mirada ontológica, y le recuerdo de ontos y logos, el estudio profundo del ser, de la esencia de las cosas. Así que desde esta mirada, el humanismo plantea realmente el valor primigenio de toda persona, sus derechos inalienables, sus libertades y su integralidad. Pero permítame aquí comenzar a hacer el quiebre en torno a la gran diferencia del humanismo que hoy estaremos encarando. Es un humanismo desde la comunidad. Sí, observar ontológicamente el fundamento de la nueva escuela mexicana tendrá que ser desde una mirada del humanismo en comunidad. Esto nos llevaría a una forma de expresión teleológica de telos y logos, el estudio de los grandes fines y propósitos. De ahí que nos tendríamos que plantear esta interrogante, ¿qué tipo de persona se pretende formar mediante el nuevo modelo educativo? Y algo muy interesante que tenemos es la formación de una persona íntegra que tiene sentido y vea la nota de diferencia per se de sí mismo, en sí mismo y a partir de la comunidad. El gran fin está no solo en la persona, sino en la comunidad misma. Esto nos llevaría a la mirada epistemológica de episteme y logos, el estudio del pensamiento, el estudio profundo del conocimiento y cómo se genera, decimos los docentes, el proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que desde el fundamento del humanismo comunitario, sí tenemos una nueva pedagogía por venir, una pedagogía fundamentada en el humanismo comunitario, en donde la comunidad para el individuo es el origen, pero también es el destino. El ser humano en comunidad es en donde cobra el verdadero sentido de su existencia. El valor de una persona estará entonces enmarcada en una visión comunitaria. Así que ahora entenderíamos los procesos de enseñanza-aprendizaje no aislados, no parcelizados, no independientes o autónomos, sino dentro de una verdadera comunidad de aprendizaje. Bueno, entonces da a luz justo una nueva propuesta pedagógica, la comunagogía. Sí, la pedagogía de la comunidad. Hemos de estarnos acostumbrando a esta nueva mirada epistemológica en nuestros planes y programas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Todo docente, toda educadora tendrá que tomar en cuenta la comunidad contextual de sus alumnas y alumnos para dispensar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí viene el gran eureka en el ejercicio de explorar a profundidad esta nueva propuesta filosófico-educativa. Recordé justo estas palabras que usted ya conoce del gran ensayista y prominente filósofo español José Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Sí, yo soy yo. Soy una persona importante, pero también soy mi circunstancia. La expresión circunstancia tiene que ver con lo que circunscribe lo que está alrededor de esa persona, lo cual significa el tejido contextual, el ambiente, es decir, lo que rodea a ese individuo. Por lo tanto, José Ortega y Gasset planteaban justo lo que hoy estaremos viendo en la nueva escuela mexicana. El ser humano es a partir de su comunidad. Pero permítame decirle que esta expresión no se queda ahí. La expresión tiene también un final extraordinario, porque sigue diciendo el gran filósofo, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Vea la enorme trascendencia de la nueva cosmovisión. Estamos ante un humanismo realmente comunitario, si no la salvo a ella. Es decir, el valor del otro, el valor de los otros, es igual al valor de mi persona. En ese sentido, la pedagogía habrá de transformarse. Seres humanos, una nueva generación que cree en el otro, que confía en el otro, que cuida a los demás, a su entorno, al medio ambiente sostenible. Hoy estamos frente a una nueva cosmovisión filosófico-pedagógica, la comunagogía. Y sí, cuando hemos hecho esta profundidad de investigación, nos hemos encontrado con un estudio como este, en donde a partir de la lectura profunda del documento rector de la nueva escuela mexicana y el nuevo marco curricular, la palabra que más se repite en todo el documento es la palabra comunidad, por encima de la palabra evaluación, formación, educación y cualquier otro término, lo cual nos dice con mucha claridad y profundidad que estamos ahora en una nueva dispensación filosófica, un humanismo, pero no el humanismo de antaño, no el humanismo de los últimos sexenios. Estamos frente a un humanismo comunitario. Si usted desea estar en esa misma tesitura, entonces tendrá que comenzar a pensar en lo colectivo y no más ya en lo individual. Bien, justo aquí, en este ejercicio, más de doscientas cuarenta y dos menciones en ese documento. Y como estas son ideas de un nuevo gobierno, denominado acá en México como el gobierno de la cuarta transformación, decimos nosotros la 4T. Aquí le propongo mis 4T. Así cierro esta presentación. La primera T tiene que ver con que hoy, en realidad, vivimos la transición hacia un nuevo paradigma. Es menester trabajar en la formación de esta nueva cosmovisión. Esto no será automático. Es menester trascender ahora a los cómo. Ya sabemos el qué. Ahora implementemos los cómo. Y la 4T de su servidor es que transformar verdaderamente, trasladarnos hacia este nuevo modelo, implica no dejar fuera la opinión y la experiencia de las y los docentes. Deseamos todo el éxito del mundo. Yo agradezco infinitamente su atención. Le deseo éxito en su labor educativa. Aquí están los datos en los que podemos seguir comentando, aunque lo haremos en este momento. Pero si usted quiere profundizar un poco más, aquí hay datos institucionales y mis redes personales. Lo digo en forma coloquial. Cómo me gustaría que usted cayera en mis redes sociales. Y juntos podamos forjar al profesional de la educación que usted ha soñado ser. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, doctor Tobar. Como siempre, una gran aportación y un placer escucharte. Continúo, precisamente, compartiendo algunas ideas con ustedes. Estoy preparando la presentación que tengo. Permítanme unos segundos. Gracias. Perfecto. Bien. Pues para dar continuidad a las ideas del doctor Tobar, es para mí un honor comentar con ustedes los hallazgos que he realizado a lo largo del estudio que estamos trabajando, mis compañeros investigadores y yo. A mí me corresponde platicar con ustedes y compartir acerca de los componentes personales del modelo. El alumno, el maestro y la comunidad. Estos elementos pueden ser comprendidos a través de una triada indisoluble, tal como lo vemos en este esquema, abrazados entre sí. Uno no puede existir sin el otro. Sin embargo, a razón de un estudio más profundo, me he tomado el atrevimiento de separarlos por un momento, para que podamos observar sus características particulares y sea mucho más fácil integrar las partes en un todo al final de estas ideas. ¿Cuáles son los desafíos? Hacia este enfoque quiero llevar estos 10 minutos. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta cada uno de los actores participantes del modelo? Desde esta nueva fundamentación y desde este nuevo enfoque que nos comentaba el doctor Tobar. ¿A qué tenemos que enfrentarnos los profesores, los alumnos y la comunidad en general? ¿Qué tenemos que hacer para afrontar esta transformación de la mejor manera y responder a ella sobre todo? Comenzamos con el maestro. Ahora debemos entender al maestro como un líder comunitario, como el sujeto central para la transformación social. Y para lograr esto, el profesor deberá convertirse en un profesional de la cultura y de la cultura sobre todo de aquella comunidad en la cual se encuentra inmerso y para la cual participa con su labor educativa. Conocer a profundidad la cosmovisión del pueblo para el cual trabaja. ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Cuáles son sus ideas más arraigadas? Tiene que partir de un conocimiento real del contexto para entonces poder convertirse en un interlocutor de diversas generaciones dentro de ese contexto y además de diversas comunidades, por supuesto. Si el profesor logra convertirse en este líder comunitario y estar en el conocimiento profundo del contexto para el cual labora, entonces podrá ejercer el principio de libertad académica. Tan añorado por los profesores desde años atrás, pero con el cual no hemos podido compaginar actualmente. ¿Qué sucede con la libertad académica? Se nos permitirá en consecuencia de este modelo replantear los contenidos del currículum de acuerdo con las necesidades formativas de los estudiantes. Pero para conocer esas necesidades formativas de los estudiantes es necesario estar en conocimiento profundo del contexto que rodea a nuestros alumnos. Solo entonces podremos saber qué es lo que realmente necesitan. Esto implica acercarnos a la realidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del cual participamos. La misión del profesor será conducir procesos formativos y esto no es nuevo. Esa ha sido nuestra misión a lo largo de la educación en el tiempo, conducir el proceso formativo. En este caso se hace mucho énfasis en que este proceso formativo sea dirigido privilegiando una relación dialéctica entre la escuela y la comunidad. Entendiendo que una no puede existir sin la otra y es una relación de ida y vuelta, por utilizar palabras más coloquiales. ¿Pero qué implica para el profesor establecer una relación directa y dialéctica con la escuela y la comunidad? Implica que desarrolle capacidades, desarrolle habilidades o las fortalezca de observar el contexto. ¿Cuántos de los que estamos en esta sala realmente sabemos observar? Bien, pues el profesor deberá fortalecer esta habilidad de observación. ¿Para qué? Para que pueda problematizar la realidad de aquello que está observando. Y en consecuencia diseñar el abordaje disciplinario que va a implementar en el aula. Es decir, en palabras más sencillas, el profesor deberá determinar qué del contexto es un problema. Pero también es un motivo de aprendizaje. ¿Y cómo podemos contribuir a la disminución y, por qué no, a la desaparición del problema desde nuestra intervención en la escuela? Pensaba en un ejemplo acerca de lo anterior y me voy a permitir regresar la diapositiva. El día de ayer, durante la conferencia de los proyectos en la educación preescolar, yo coloqué un ejemplo muy concreto sobre observar el contexto, problematizar la realidad y diseñar el abordaje disciplinario. Para hablar en palabras más del profesor en el aula. Si miramos el contexto en cualquier jardín de niños, y me refiero a un jardín de niños porque es mucho más mi área de especialidad. Si miramos el contexto desde un jardín de niños, podemos encontrar cualquier problemática alrededor, como la contaminación del parque que se encuentra a espaldas de nuestra escuela. Pero, en consecuencia, tendría que observar esa problemática del contexto circundante y convertirlo en un problema, tal como convertimos y como planteamos un problema desde la investigación, incluso a través de la redacción de una pregunta. ¿Cómo contribuir a la disminución de la contaminación del parque escolar desde nuestra escuela? Es un ejemplo muy vulgar y muy llano que viene a mi mente en este momento. Cuando tú realizas este cuestionamiento, estás problematizando la realidad. Y sabemos quienes estamos en esta sala porque somos investigadores, que cuando planteas tu pregunta de investigación, surgen en consecuencia las preguntas y las tareas científicas por las cuales vas a transitar para resolver el problema. Eso sería el tercer momento de diseñar el abordaje disciplinario. Todo esto desde un enfoque de proyectos que será motivo de análisis en otro momento y tal vez con los compañeros que continúan después de él. Hablemos ahora de la comunidad. Se encuentra en la literatura que lo propio de una comunidad es la obligación hacia el otro. Que la comunidad se entreteje a partir del cuidado mutuo que se procuran los sujetos. Si miramos ahora a nuestras comunidades, tal vez nos quedemos de bien. Tal vez no hemos respondido a la obligación hacia el otro. Tal vez no hemos respondido al cuidado mutuo que procuramos entre sujetos. Y tal vez nos hemos centrado más en obtener el bien personal que en obtener o promover el bien común. Pero aquí nos queda muy claro con esta definición que tal vez no estamos respondiendo al concepto correcto de comunidad. ¿Qué es la comunidad desde el enfoque de la nueva escuela mexicana? Me permito compartir estas ideas con ustedes. La comunidad será el principal elemento articulador de la práctica educativa. Sabemos que una comunidad es un espacio social, cultural, político, productivo, en el cual está inserta la escuela. En el cual se inscribe la escuela. La comunidad será el espacio central para problematizar el hecho educativo. ¿A qué me refiero con problematizar el hecho educativo? A que la comunidad es un marco en el que la escuela va a encontrar múltiples posibilidades para realizar estrategias de solución a problemas que se originan dentro de su comunidad. Ahí vamos a encontrar los motivos de aprendizaje. Ahí vamos a encontrar experiencias de aprendizaje. Y en consecuencia o en respuesta a este gran favor que nos hace la sociedad de entregarnos motivos de aprendizaje. Nosotros vamos a aportar con posibles soluciones para esos problemas. Ahí se encuentra la relación dialéctica. Ahí se encuentra el dar y recibir. Esta relación de ida y vuelta de la que hablaba al principio. Quiere decir que estudiantes y maestros deberán interactuar más allá del contexto escolar. No solo dentro de la escuela es donde se enseña y se aprende. ¿Y para qué tenemos que interactuar más allá del contexto escolar? Pues para poder acercarnos a procesos sociales de nuestro contexto. ¿Qué está sucediendo fuera de nuestra escuela? A procesos ambientales como aquel sobre el cual acabo de dar un ejemplo. A procesos económicos y además para poder valorar cómo podemos transformar la sociedad en conjunto con la escuela. Y desde la escuela. Ahí se encuentra la relación dialéctica comunidad-escuela. La comunidad nos da motivos para aprender y nosotros le damos en respuesta posibles soluciones. Cierro con esta idea. Los alumnos. Los alumnos deberán construir sus saberes y conocimientos sobre la realidad en la que viven. Ya no sobre los contenidos. Los contenidos y los libros son una herramienta para comprender la realidad. Decía hace unos días el doctor Ángel Díaz Barriga. No repito el capítulo 2. Sino que tomo lo que dice el capítulo. Y que me ayuda a entender lo que pasa en mi entorno. Finalmente, los alumnos deberán interpretar sus avances con ayuda nuestra. Distinguir lo que aprendieron, cómo lo aprendieron, cuál fue el proceso, identificar lo que les falta. Y por supuesto, y lo más importante, realizar aportes para el mejoramiento de su aprendizaje desde un enfoque formativo, pero también para el mejoramiento de la sociedad en la cual se encuentran inmensos. Y aquí, la triada indisoluble, muchas gracias. Continuamos con el doctor Rafael Chan-Cortiz. Doctor, todo suyo el tiempo. Muchas gracias, Marisa. ¿Sí se ve mi presentación? Sí, doctor, perfectamente. Pues, muy buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme estar aquí hoy con ustedes. Vamos a trabajar los componentes estructurales que analizamos el equipo de UNISAM. Trabajaremos cuatro principalmente, los ejes articuladores, los campos formativos, las seis fases organizacionales, los contenidos, diálogos y progresiones de los aprendizajes. Bueno, pues, empecemos con los ejes articuladores. Dijimos que eran siete ejes articuladores. ¿Cuál es la relevancia de estos ejes articuladores? Bueno, pues, que todos tienen temáticas de relevancia social. Esa es la característica principal. Sin embargo, otra de las características es que estos ejes ponen al centro a la comunidad, es decir, al territorio. También quiero comentarles que trabajaremos estos ejes a través de los proyectos de manera transversal. Vamos a analizar cada uno de ellos para que vayamos entendiendo a qué se refiere. Empezamos con el primero, que no es por orden jerárquico, sino simplemente por organización. El primero es inclusión. ¿Qué se refiere la inclusión como eje? Pues bien, lo trabajaremos con un carácter decolonial. ¿Qué implica esta palabra decolonial? De colonial se refiere a eliminar o minimizar todas aquellas prácticas que hemos tenido como sociedad mexicana, herencia de la colonia que hemos sufrido durante muchos años, no solo en nuestro país, sino también en otros países, pero específicamente en el nuestro, que nos han impedido crecer como sociedad. Y hablamos, por ejemplo, del abuso del poder, hablamos, por ejemplo, del machismo, de la exclusión, entre otros asuntos. También hablamos del pensamiento crítico. ¿A qué se refiere el pensamiento crítico? Este como eje, como tema de relevancia social. Entenderemos aquel que le permita al alumno cuestionarse su realidad y oponerse a toda manifestación de violencia, de exclusión o segregación de sus compañeros o de la sociedad. En interculturalidad crítica, trabajaremos temas que tengan que ver con darle el valor a la cultura, la cultura, tanto oriental, occidental, como la nuestra indígena. Es decir, hasta el momento sí la hemos valorado, sí hemos querido que se mantenga, que se preserva. Sin embargo, realmente le hemos dado participación. A eso se refiere en este nuevo modelo interculturalidad crítica. En igualdad de género, como dijimos, lo podemos manejar de manera transversal. ¿De qué manera manejaremos estos proyectos de manera transversal? Bueno, en igualdad de género, en historia, como ejemplo, podríamos poner, resaltar aquellos aspectos de la historia en la que las mujeres, en contra de lo que han tenido que luchar en contra del machismo, y han sobresalido, y han aportado a nuestra sociedad un crecimiento. Este es como un ejemplo. El fomento a la lectura y la escritura. Cuando hablamos de fomento, nos referimos no a este gusto únicamente porque el alumno quiera leer o que le guste ciertos títulos, ciertos géneros, sino hablamos de un fomento en el que el alumno desarrolle esta capacidad crítica para decir, o para tener un posicionamiento ante lo que lee, ante lo que el autor pudiera estar afirmando. En educación estética, la innovación es que se pretende que se reconozca que no solamente el arte produce experiencias estéticas, sino que tenemos otros, por ejemplo, la sensibilización, por ejemplo, tenemos el pensamiento crítico. En educación estética generalmente lo concebíamos como algo implantado simplemente en las artes, pero no, existen otros elementos que nosotros, como temas de relevancia social, deberemos de tocar con nuestros alumnos. Vida saludable, por supuesto, lo trabajaremos en dos sentidos. En el primero, se refiere al cuidado propio y de la comunidad en cuanto a la salud, alimentándonos y haciendo ejercicio. Y el segundo, el cuidado al medio ambiente, en el que el ser humano, nuestros alumnos, por ejemplo, de qué manera las acciones que realizan repercuten en la comunidad, repercuten en el ambiente y posteriormente este repercute de nuevo en el ser humano. Entendamos que estos ejes deben de manejarse a lo largo de dos o más campos formativos. Es decir, no significa que cada eje deba manejarse por separado, sino que por eso es de manera transversal. Pero veamos, por ejemplo, cuáles son los campos formativos a los que me refiero. Tenemos entonces el primer campo formativo que es lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Estos campos formativos agrupan lo que nosotros hemos trabajado como asignaturas en lenguaje que se refiere a toda esta parte de la expresión con nuestros compañeros, en nuestras comunidades. Hablamos de español, lenguas indígenas, lenguas extranjeras, la lengua de señas mexicanas, el arte como lenguaje. El arte como lenguaje, permítame decirle que es la gran innovación en esta propuesta curricular, ya que generalmente el arte no era considerado o no estaba contemplado dentro del campo formativo de lenguaje y comunicación en el plan anterior, sin embargo ahora es contemplado como tal. Saberes y pensamiento científico. Encontramos las matemáticas, por supuesto, ciencias naturales, biología, física, química y tecnología. En ética y naturaleza encontramos saberes que corresponden a esta relación. Pues bien, pongamos el mismo ejemplo que el programa nos plantea. Pensemos en un tema de relevancia social que corresponde a uno de los ejes transversales, la pandemia. La pandemia que surge en la comunidad, que impacta en la comunidad y que posteriormente regresa a la escuela y que nosotros podemos transformar este aprendizaje para que posteriormente sea aplicado también nuevamente en la comunidad, tal como nos señala el enfoque de este programa. Pues bien, lo podemos analizar a través del virus SARS-CoV-2. Entonces, a través de ello podemos hacer proyectos o actividades en relación a trabajarlo con más de un campo formativo. Si trabajamos, por ejemplo, este virus con biología, podemos analizar nosotros dentro de este marco dialógico qué es el virus, qué es una vacuna, qué hemos hecho para nosotros protegernos contra este virus. Si lo trabajamos con historia, podríamos analizar, igualmente en este dialógico, qué es lo que se ha hecho a través de la historia cuando han aparecido otras pandemias, otras infecciones, qué se hizo, qué podemos rescatar de ello. Si, por ejemplo, trabajamos con matemáticas, podemos hacer y analizar gráficas, ya sean estatales, nacionales o incluso mundiales, depende de acuerdo a la edad de cada alumno y grado en el que se encuentre. Y, por supuesto, sobre los conocimientos del medio ambiente, que nos marca mucho este nuevo plan. Entonces, podríamos pensar de qué manera este virus ha afectado al medio ambiente y de qué manera este medio ambiente afectado nos ha repercutido en nuestra salud. Esta es una manera en cómo nosotros, como educadores, vamos a entender los ejes transversales y su relación con los campos formativos. Bien, el otro elemento curricular, y bueno, quiero hacer énfasis en esto porque ha causado ciertas inquietudes en algunos medios de comunicación, son las fases. Las fases organizan la educación básica de nuestros niños del 0 a 15 años de edad. Están contempladas en seis fases y están organizados los 13 grados escolares. Y a lo que le hacía mención es que en algunos medios de comunicación habían comentado que desaparecían los grados escolares y se sustituían por las fases. En realidad, el plan nos marca que las fases son organizaciones curriculares. Es decir, los grados permanecen. En la página 151, si no estoy mal, del marco curricular, pueden ustedes revisar y encontrarán también este diagrama. En él, como ustedes pueden ver, la organización por fases corresponde a los mismos grados que hemos trabajado durante estos años. Perdón. Ahora bien, si nosotros revisamos la organización por fases, ¿a qué responde? ¿Por qué la organización por fases? Bueno, pues en realidad es la relación que existe entre los campos formativos, los ejes articuladores y los contenidos. ¿Qué significa esto? Significa que ahora los contenidos y los aprendizajes no van a responder a un grado o a una asignatura específica, sino que responderán a la gradualidad en las fases. Es decir, habrá una graduación de los aprendizajes de acuerdo a las fases en las que se encuentran los niños. Ustedes pueden observar en la gráfica que aún permanecen los grados escolares. Bien, en cuanto a los contenidos. ¿Qué son los contenidos y cómo los trabajaremos? Bueno, los contenidos es precisamente el objeto de estudio que haremos en nuestras escuelas con nuestros alumnos. Será también un medio para poder alcanzar el aprendizaje con ellos. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos a través de la experiencia dialógica. Esta experiencia de interacción, de intercambio, debe reconocer que nuestros alumnos, por muy con mucha, muy pequeño la edad que tengan, hasta muy grande que pudieran ser, estos alumnos traen bastante información, bastantes experiencias que nos pueden compartir y que nos van a enriquecer nuestro trabajo. También responde a la comunicación entre los campos formativos y los ejes articuladores. Y por último, tenemos la progresión de los aprendizajes. Estos nos van a servir para ubicar niveles de aproximación de nuestros alumnos. Es decir, de los saberes. Y estamos hablando de saberes, no propiamente de aprendizajes esperados, sino de saberes. Es decir, de todo aquello que el alumno pueda construir a partir de esta interacción social a través de estos diálogos. Y que, bueno, si nosotros revisamos los programas analíticos, podremos encontrar esas progresiones de aprendizaje un poquito más marcados. Les invito a que revisen los videos de YouTube. Ahí nosotros, como UNISAN, hicimos el análisis progresivo desde educación inicial hasta secundaria, donde se manifiesta esta progresión. Si ustedes lo revisan, podrán encontrar que desde educación inicial hasta secundaria inicia desde lo simple hasta lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, y de lo superficial hasta lo profundo. Bien, por último y para concluir, quiero presentarles esto que algunos han denominado como la flor. En realidad es un esquema que nos representa el resumen de toda la estructura, los elementos estructurales de nuestro plan. ¿Qué es lo que representa? Bueno, es la vinculación de la comunidad como el eje, como el centro, y que a su alrededor están los cuatro campos formativos y los siete ejes articuladores que estarán presentes en la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Bueno, pues bueno, con esto yo me despido. Muchas gracias, espero haya quedado pues un poquito más entendido en el aspecto estructural. Quedo a sus órdenes y pues muchas gracias. Si se surgen más dudas, pues qué bueno porque eso nos permitirá seguir acudiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael. Es usted muy amable de compartir con nosotros los hallazgos de su investigación. Y cerramos este bloque de panelistas con la maestra Lisbeth Ester Brito Medina. Maestra, la escuchamos. Ya la vemos, maestra. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. ¿Sí? Ok. Muy bien, creo que ya pueden ver mi pantalla. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un honor y un gusto compartir el día de hoy en este congreso algunas de las ideas principales que hemos encontrado en el nuevo marco curricular de educación básica en México. Esto puntualizando cómo se implementa este marco curricular. Y bueno, dentro de esto vamos a encontrar, como bien mencionó el compañero Rafael, pues los niveles o las fases que hay en la educación. Sin embargo, dentro de cada una de estas existen modalidades. Algunas de ellas centran su atención a aquellos aspectos sociales y poblaciones que dentro de los anteriores planes y programas no eran tan visibilizados. Desde esta perspectiva se hace para dar respuesta a aquellos requerimientos específicos tanto de formación como de atención a esas particularidades que ellos requieren. Por ahí en el chat hace un momento, en la explicación del maestro Rafael, alcancé a leer la cuestión del lenguaje de señas en el idioma maya. Y a eso mismo viene este tipo de modalidades que presenta el marco curricular. Como podemos ver, están cada una de las fases. Sin embargo, dentro de las modalidades ya se va a prestar mayor atención a esta población que antes tenía que adaptarse. Veíamos a docentes de situaciones rurales, de educación especial, que debían aterrizar los programas nacionales a algo más concreto, de acuerdo a las necesidades de sus educandos. Gracias a todo lo que han mencionado con anterioridad y a la contextualización de acuerdo a la comunidad, vamos a que los planes y programas se van a adecuar, como bien lo mencionó el maestro Rafael, partiendo de estas situaciones que vivimos en el día al día, a este tipo de sector, ¿no? Dejando claro que la identidad es muy importante. En la fase inicial se encuentra la modalidad escolarizada y no escolarizada. En el preescolar, la general indígena y comunitaria. Antes solo veíamos en los programas el preescolar general. La primaria general indígena y comunitaria. La secundaria entre las que se encuentran la general técnica comunitaria. Y otras que, de acuerdo a la región, están autorizadas por la secretaría. La secundaria para trabajadores y la telesecundaria. Todas estas, al menos en México, regidas por la CONAFE, el IEA y el CAM. Esto, el CAM es como algo adicional para aquellas personas que requieren esta educación especial. Y estas modalidades, en la cuestión del marco curricular, nos vienen presentando en estos planes y programas diversos métodos activos. Cómo nos vamos a empezar a visualizar como docentes aterrizando en el aula y en los contextos que cada uno tenemos, lo que los planes y programas proponen y que ya nos han comentado. Primero que nada, vamos a entender que los métodos activos son muy benéficos y que abordan estrategias y todo un cúmulo de medios, métodos, formas, en el que nosotros como docentes podemos mediar el aprendizaje del alumno con cuestiones que vivimos en la comunidad para que esto sea más real para el estudiante y tenga experiencias de aprendizaje. Desde esta perspectiva, los métodos activos ayudan a que el educando asuma protagonismo en su aprendizaje, es decir, los vuelve más participativos de una manera más responsable puesto que en él recae toda la autonomía en el momento del proceso de enseñanza. Asimismo, provee de la reflexión y la solución de estas situaciones que el docente propone para adquirir esos aprendizajes que van a estar articuladas dentro de varias asignaturas como lo vimos en el ejemplo del maestro Rafael y la maestra Marisa. Vuelvo a repetir la importancia de que estos estén centrados en situaciones o problemas cotidianos o reales para nuestros alumnos. Pueden ser así o también pueden ser simulados, dando mayor peso a los reales. Propicia que el alumno tenga esta actividad más creativa al momento de resolver los problemas, más dejando de un lado estas actividades en las que solo realizan ejercicios en el cuaderno y se quedan plasmados sin traspolar lo que el alumno aprende, sin vivenciar, sin experimentar y darse cuenta de que lo que aprende tiene un sentido en la vida, un sentido en la comunidad que le rodea y para la que vive. Y por último, propicia la colaboración. Sabemos que todo individuo es un ente social y si estamos hablando de comunidad en el aprendizaje y dar realcia a esta comunidad, tenemos que entender que las actividades educativas ya no pueden hacer que el alumno trabaje solo de forma individual, sino que lo tiene que hacer de manera colaborativa, en el que él pueda participar activamente y pueda compartir los hallazgos y esa evolución que él mismo va dando en su aprendizaje. De tal manera que promueven un pensamiento crítico, reflexivo, promueve también esta interacción que debe existir entre los maestros y el alumno. Más comunicación, más diálogo y menos explicación conceptual y alumno pasivo. Esto ayuda también a ofrecer una atención personalizada, puesto que en el proceso vamos viendo la evolución del alumno y podemos ir identificando cuáles son esas dificultades que está presentando y hacer esta intervención para que él pueda lograr sus aprendizajes, sus competencias. Hay una constante retroalimentación tanto entre alumnos, por aquello de la colaboración, por aquello del diálogo, y al mismo tiempo entre alumno y maestro durante este proceso. Y hay que puntualizar esta parte de la interacción, la interacción del alumno con la comunidad, con sus compañeros y la colaboración muta que debe haber entre la comunidad y la escuela. Esto nos va a ayudar a hacer a los alumnos más competentes en habilidades sociales, que para fin de cuentas es para lo que se forma. Por último, los alumnos encuentran esta utilidad a los conocimientos que van adquiriendo durante las clases, siempre y cuando se haya propiciado una relación con esta comunidad a través de las situaciones de aprendizaje. Algunas de las metodologías activas que se proponen en estos planes y programas en las diferentes asignaturas y que convergen en una sola que vamos a hablar más adelante son las siguientes. El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje al servicio, el método de estudio de casos, el aula invertida, el aprendizaje basado en retos y el aprendizaje por descubrimiento que tienen las mismas características antes mencionadas y que propician que el alumno sea un ente activo. Y esto hace que todo conocimiento sea transferible, porque no se trata de que el alumno se quede con la información inerte, sino que la comparta. Eso es importante, la socialización de esos aprendizajes. Y al mismo tiempo estos van a ser más perdurables. Entonces, estos aprendizajes buscas que sean aplicables y que no solo sean que el alumno memorice, conceptualice, recite y no le encuentre una razón de ser a todo aquello que está aprendiendo. Todos estos anteriores convergen desde cada una de las asignaturas en un proyecto integrador. Es decir, cada asignatura aporta y se articula entre sí a través de un aprendizaje o varios aprendizajes con un tema entre diversas asignaturas, que son las que conforman los campos formativos. Y esto va a propiciar que el alumno, a través de este proyecto integrador y este tema o esta particularidad que debe resolver, pues busque alguna propuesta o alguna solución derivado de lo que él percibe, de lo que él sabe, de lo que ha vivido, de lo que puede observar en el contexto real. Y que obviamente cuando él nota o da respuesta a esta problemática, pues va a repercutir en la dinámica de la comunidad, tanto en una cuestión presente como estudiante, como a futuro cuando ya se integre como alguien activo y que aporta a la comunidad. De esta manera, los proyectos integradores nos brindan aprendizaje derivadas de la comunidad misma a través de las experiencias. Es importante mencionar que el docente debe generar estas experiencias a través de la vinculación de todas las asignaturas o los campos formativos. Esta experiencia debe propiciar colaboración, intercambio y diálogo. Recuerden la importancia de que en estos proyectos integradores el alumno siempre trabaje en compañía de otros compañeros para poder compartir vivencias, pensamientos, conocimientos previos. Es importante que el alumno hable y no se quede callado, que el alumno dialogue, que el alumno comparta sus dudas, sus inquietudes o lo que va encontrando de acuerdo a esa situación que se le solicita resolver. Esto propicia entonces una participación activa que debemos generar, de acuerdo. Y al mismo tiempo, esta experiencia, a través de todo lo anterior, nos va a llevar a una reflexión en la comunidad desde lo local a lo global. Como bien decía el maestro Rafael, desde algo concreto hasta algo más abstracto. Algo que pasaba en la educación indígena era que al tener este programa tan, tan general, no se priorizaban las situaciones cotidianas que ellos vivían. Entonces, cuando tenían que reflexionar los aprendizajes, habían cosas que ellos no vivían y no entendían. Por eso la importancia de que este programa hable de la contextualización y que el docente va a ser ese líder que va a analizar su situación contextual y va a generar este análisis, esta reflexión de lo local a lo global. Lo cual, nos dice este marco curricular, va a llevar un aprendizaje más significativo y duradero, tal como el ejemplo que mostró el maestro Rafael, donde todas intervienen y donde el alumno le va a encontrar un sentido a todo lo que está aprendiendo y una cuestión aplicable a la vida diaria. En cuanto a la evaluación, podemos decir que se centra derivado de estos proyectos y me están diciendo que el alumno va a ser más participativo, que todo el proceso se centre en el alumno y el dinamismo que hay entre lo que observa, entre la comunidad, entre los compañeros, y cómo él va forjando su propio aprendizaje a través de estos medios que el docente va permitiendo vivir. Vamos a decir entonces que la evaluación ya no se va a centrar en un producto nada más o en una prueba estandarizada o en una prueba que resulta ser de conocimiento, sino que debe centrarse más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que la evaluación es siempre y es activa y no solo la realiza el docente, sino la realiza el alumno a través de la autoreflexión y la coevaluación entre pares. Vamos a profundizar un poquito más cómo debe ser vista la evaluación. Debe ser vista como este proceso que nos va a ayudar a los docentes a identificar los logros del alumno, partiendo de su situación real. ¿Qué sabe mi alumno? Un minuto, maestra Liz, para cerrar. Un minuto. Para después trabajar todas estas partes, ¿de acuerdo? Es importante que se construya a través del diálogo entre pares, del diálogo, de que el docente observe cómo se comunica, cómo trabaja, cómo se desenvuelve. Y algo bien importante aquí es que no es un número que solo va a ser final, sino que esto puede ser a través de la retroalimentación mejorado por el alumno y al mismo tiempo que pueda discernir cuáles son esos aprendizajes de los cuales tiene dificultades, cómo los puede mejorar, cuáles son sus áreas de oportunidad. Y al mismo tiempo el alumno a autorreflexionar y el docente también sobre el mismo proceso en el que está fungiendo el aprendizaje. Hay dos momentos de evaluación, la formativa y la diagnóstica. La diagnóstica es la situación real y la formativa es ese proceso, esos avances que van teniendo los alumnos, de los cuales ahora se centra la evaluación. Podemos ver entonces, ya como punto final, la importancia de identificar diversos métodos de observación e instrumentos que nos ayuden a ver el qué aprende el alumno, cómo lo aprende y a través de qué, y que a él también les sirva para seguir aprendiendo a través de la interpretación de sus propios avances. Nunca comparar al alumno con otro, sino compararlo con él mismo, de su situación real y cómo este avance se va dando. Una reflexión colectiva es sumamente importante y esta retroalimentación en donde damos nuevas oportunidades del alumno de mejorar todo aquello que no se ha logrado a través de la autoevaluación y la coevaluación. Todo esto es diario a través de la observación analítica, de los diálogos y de estos indicadores de valoración que surgen de ese proyecto interdisciplinario a través de todo lo que se confabula. Entonces, por último, la evaluación para cada campo formativo tienen indicadores. Los podemos ver en estos programas y se va a priorizar siempre esta observación analítica y sistematizada del docente y del mismo alumno y va a ponderar siempre la experiencia del alumno y la socialización. Lo cual nos va a llevar a una evaluación integral. Como conclusión, yo creo que los retos más importantes que tiene el docente ante este nuevo marco curricular es el que exista un docente líder e investigador en las aulas que propice estas experiencias, que resuelva situaciones de aprendizaje que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo colaborativo entre docentes es otro. La oportunidad del logro de los aprendizajes que permitirle al alumno mejorar a todo aquello y no darle una calificación final. Y esta parte bien importante donde el docente tiene que aprender a desaprender lo que ya sabía y cambiar actitudes ante esto nuevo y volver a aprender. Por último, implica también la transformación educativa de todos los actores. Alumnos, padres de familia, sistema educativo, etc. La bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lisbeth. Definitivamente un tema para el cual necesitamos mucho tiempo más, mucho, mucho tiempo. Estamos ya sobre la hora marcada para terminar con nuestra actividad. Me voy a dar prisa en leer algunas de las preguntas que se encuentran dentro de la sección de preguntas y respuestas. Dentro del chat se encuentran comentarios, felicitaciones, algunas reflexiones muy importantes que he estado leyendo personalmente y sé que mis compañeros panelistas también han leído. Nos quedamos con sus aportes, nos quedamos con todo lo que nos dicen, pero el tiempo en verdad apremia. Me voy a la sección de preguntas y respuestas y voy a ir a aquellas que tienen sobre todo pues el nombre de la persona. Permítanme, por ejemplo, aquí alguien le pregunta directamente al doctor Tobar. ¿Qué estrategia considera, doctor Tobar, que se debe implementar en el aula para llegar a tener una cultura de paz aplicada en el humanismo? Muchas gracias. Estamos frente a un nuevo humanismo. En realidad, un humanismo comunitario. Revisar con profundidad los planes específicos. Usted se va a encontrar que ahora ya no hay aprendizajes esperados en donde siempre se comenzaba con un verbo individualizado, analiza, reflexiona, etc. Ahora está en un ejercicio pluralizado. Reflexionamos, comentamos, dialogamos. Además, hay expresiones de diálogo. Justo ahí, en el primer contenido, en el primer campo formativo llamado lenguajes, ahí está todo el apartado axiológico y ahí está la cultura de la paz, en donde el respeto es el primer elemento, la inclusión, la tolerancia, y todo ello tiene que ver con una dispensación de una actitud a favor del otro. Eso, en esencia, es fomentar y cultivar la paz. Muchas gracias, doctor Tobar. He encontrado otra pregunta que tiene el nombre específico por cuestiones de tiempo. Doctor Chan, ¿qué puede comentar con respecto a que la DGZUM esté involucrando a las escuelas formadoras de docentes en la construcción del diseño curricular del nuevo plan y programa de estudio de las diversas licenciaturas, en especial la licenciatura en educación primaria? Muy buenas tardes. Bueno, pues yo creo que el diseño de todas las licenciaturas partiendo desde ahí es muy importante el trabajo que quieran realizar cualquier institución formadora de docentes, formadora de profesionales. Hay espacio para esta nueva construcción. En realidad, el marco, el programa, aún no se ha presentado en su totalidad ya completo, lo cual es una gran oportunidad. Qué bueno, incluso no se logre concretar en su totalidad, sino más bien que dé cabida para que otras instituciones, incluso la nuestra, pudieran realizar sus propias aportaciones. Nosotros hemos coincidido en varias ocasiones en que un punto primordial, fundamental que nos hace falta es la capacitación de los docentes para llevar a cabo este trabajo. Entonces, creo, me parece muy importante y me parece una gran oportunidad. Esperemos que esto se pudiera permitir un poquito más abierto para poder implementarlo y enriquecerlo. Muchas gracias, doctor Chan. El chat y el área de preguntas y respuestas se llena, se llena, se llena y yo me estreso, me estreso y me estreso. Estamos aquí para compartir nuestros hallazgos. Nos encanta que nos estén cuestionando, pero el tiempo apremia. Cierro con una última pregunta, la cual me voy a permitir responder y es una pregunta, permítanme que se aparece el chat de repente aquí, que dice así, El proceso de desaprender del docente no es fácil. ¿Qué propuesta tiene para poder abordar este desaprendizaje? ¿Cómo podemos motivar y acompañar al docente en este camino? A título personal, considero que el primer paso para desaprender es concientizarnos de la necesidad de desaprender, estar convencidos como maestros que ante la transformación que viene, el primer paso es el desaprendizaje, el no intentar establecer comparaciones y sustituciones de términos entre un programa y otro, que es mucho lo que siempre hacemos los maestros. No te preocupes, en este programa se llaman campos y aquí se llaman ejes, y no. Eliminemos ese primer paso, hagamos conciencia de que realmente vamos a necesitar desaprender y posterior a ello, trabajar en comunidad. Ese trabajo en comunidad no puede esperar a una implementación en las aulas, sino antes de que el gobierno nos indique, aquí está, carta abierta, implementen en las aulas, reunirnos como colectivo. Al maestro mexicano le hace falta mucho trabajar en colectivo, comentar, revisar documentos, analizar. Pienso que este ejercicio que estamos haciendo en SISIP UNISAN con los compañeros docentes e investigadores es uno de esos primeros pasos, darnos el tiempo de reflexión, darnos el tiempo para reunirnos, para comentar, y solo así podemos comenzar a desaprender para aprender. Con esto desafortunadamente cerramos el tiempo del panel. Las preguntas están en el chat y quedan para la reflexión propia de cada uno de nosotros. Muchas gracias por el tiempo y la oportunidad. Gracias.